hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les traigo un tutorial cómo dibujar hojas de palmeras en la pared bueno amigos y amigas espero que este vídeo les guste bueno comencemos los materiales que usaremos son témpera apu color verde y una témpera blanca también utilizaremos un lápiz un borrador y un plumón negro indeleble empezaremos dibujando la hoja de la palmera de esta manera y 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 Música Nos quedará de esta manera Música Ahora vamos a sobrepasar con el plumón indeleble Música 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 Pintaremos sobre el corte del tallo Música Ahora vamos a pintar con témpera verde todo el interior de nuestro dibujo Con mucha paciencia Música 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 Música